Fuimos 300 colegios, o sea 300 stands, de los cuales había de todas las especialidades, sea agropecuarias, técnicas, primarias, fue una experiencia muy linda. Bueno, ustedes fueron representando el colegio. Ah, sí, fuimos representando el colegio a nivel provincial, y ahora, como hemos pasado a la próxima instancia, vamos a representar el colegio a nivel nacional. ¿Cuál es el proyecto que presentaron ustedes en esta feria de ciencias? Bueno, nosotros presentamos lo que es la primera maqueta, que estuvo participando en lo que sería la instancia zonal, que sería en Totoral, y ahora, en la instancia provincial, la presentamos con mejoras, con un par de cambios, por problemáticas que nos surgieron. ¿Qué hace esta máquina? Bueno, el principal funcionamiento de la máquina es calentar el plástico. Nosotros echamos el plástico por la tolva, nuestra materia prima, por lo general, es el propileno, polipropileno, que lo que hace es calentar el plástico por medio de una resistencia, y el tornillo, un tornillo sin fin, lo va empujando hacia el molde, hacia la boquilla del extrusor. Nosotros tenemos un segundo proyecto, que lo hicimos mecanizar, algunas partes fueron mecanizadas por nosotros, a otras partes le agradecemos a Laurea, a todas las tornaderías, Olivero, por ayudarnos, y bueno, sería lo que sería el segundo funcionamiento de la máquina. Sí, la máquina de escala. La máquina de escala de la Real, sería. Y también estuviste otro de los alumnos que estuvo participando, fuiste vos, con los chicos, en el armado, en el equipamiento. Sí, empezamos con la idea de la máquina, y la verdad que no queríamos gastar mucho dinero, así que empezamos a ver qué nos podía hacer falta, con qué nos podíamos empezar a armar la máquina, que primeramente fue una maqueta. Y bueno, cómo funcionó, empezamos a buscar cosas que ya no nos servían. Así que bueno, empezamos con el armado, después empezamos a hacer una plaqueta, que es el cual hace el control de temperatura de la máquina, porque sí o sí tiene que estar controlada por el tema de seguridad y la higiene. Y bueno, después empezamos a diseñar ya el otro prototipo, con un programa que se llama SolidWork, que es un diseño 3D de la máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!